de capacitación y de apoyo a las familias con huertos medicinales. Son en total mil familias que serán beneficiadas en el estado de Sinaloa con estos huertos medicinales y con la capacitación que ayude a aprovecharlos al máximo. Tenemos el acompañamiento y el aval de la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo estas capacitaciones porque sí, efectivamente, las plantas medicinales ayudan a cuidar la salud de las personas, pero además ayudan a que podamos ahorrar también un recurso al momento de evitar la compra de algunos otros medicamentos. Vamos a llevar a cabo también el día de hoy una visita al huerto escuela que vamos a tener en la escuela primaria Rubén Jaramillo. Este huerto escuela es muy importante para la estrategia que tenemos de huertos familiares en todo el país y aquí en Sinaloa también van a ser mil familias beneficiadas. Gracias.